Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Conforme ibais interviniendo, íbamos haciendo un repaso a nuestra pequeña o breve, si queréis, memoria histórica de estos últimos años. Y hemos visto intervenciones de defensa de lo público en la sanidad, en la educación, en los servicios sociales, intervenciones de defensa de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras, intervenciones de defensa de la agricultura familiar que tiene que seguir perviviendo en este país e incrementándose. Intervenciones que tienen que ver con la fiscalidad justa, si no hubiera sido por gesta o hubiera sido muy difícil que hubieran podido cuajar una alternativa a los ingresos en este país. Intervenciones que tienen que ver con la democracia, del foros, del frente cívico, de las mareas, reclamando empoderar a los ciudadanos y ciudadanas y reclamando en definitiva que la democracia nos corresponde a los pueblos y no le corresponde a los poderes financieros especulativos. Intervenciones de defensa del sindicalismo en un momento en que hay un ataque feroz al sindicalismo de clase porque saben que si quiebran la columna vertebral del sindicalismo de clase, los trabajadores y trabajadoras nos quedaremos huérfanos a pesar de que algunos hagan críticas de los sindicatos de clase. Eso lo saben perfectamente. Por eso hoy más que nunca hay que defender el sindicalismo de clase en este país porque es el que ha permitido que hoy tengamos todavía algunos derechos laborales los trabajadores y trabajadoras. ¿Ha habido intervenciones de representantes de la marcha de paraos? ¿Os imagináis una marcha de 6.200.000 paraos a Madrid? Soñemos un poco. Entonces sí tomaría medidas el gobierno, pero ya sé que eso es una utopía, ya sé que es difícil, pero hay que seguir trabajando, movilizando a los trabajadores y trabajadoras que les han quitado la esperanza. Intervenciones que tienen que ver con la fraternidad en su más pura esencia como es la intervención del representante del pueblo saharaui y que vamos a continuar trabajando. Y que si un día tenemos que ver algo en este gobierno, esperemos que no hagamos lo mismo que hizo Felipe González con la declaración que hizo en el Sáhara en 1975, que después abandonó a su suerte también al pueblo saharaui. Y también nos reflejábamos en todas estas intervenciones Y queremos recordar aquí que en la defensa de algunos derechos, que si hoy estamos, dicen que creciendo y recibiendo más confianza de los ciudadanos, es porque hemos estado en la calle, no somos ajenos a ninguna movilización en este país y hemos estado en las instituciones cuando había que estar. Y cuando se han hecho las huelgas generales en defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, unos han estado dentro del Parlamento aprobando leyes y otros hemos estado en la calle con los piquetes informativos con los trabajadores y trabajadoras. Hemos estado, por tanto, estamos y estaremos. Y si algún día tenemos más poder, esperemos que los mismos que hoy nos pueden dar el apoyo y nos pueden dar cada vez más confianza, sean los mismos que nos puedan cuestionar en cualquier momento determinado de la historia si no tenemos la coherencia de hacer lo que decimos. Porque la mayor incoherencia es comprometer en programas electorales una cosa con los ciudadanos y después, cuando se está en el gobierno, hacer algo radicalmente distinto y después, cuando se vuelve a la oposición, volver a pregonar y a predicar lo que no se hizo en el gobierno. Por tanto, esperemos que nosotros y nosotras no caigamos nunca en esa fatalidad, en ese incumplimiento. Han pasado tres años desde que se iniciaron los recortes, desde mayo de 2010. Y el análisis es evidente. Más paro, más recesión, más déficit, más deuda, más intereses, más corrupción. Más corrupción. Hoy hemos conocido que el señor Blesa, esta mañana, ayer, un juez decidía meterlo en prisión. Esta mañana me preguntaban los periodistas en Madrid, le habían puesto dos millones y medio de fianza. Y me preguntaban que qué pensaba, y la decisión es buena. Es verdad, a ver si es verdad que la justicia funciona y empezamos a poder creer en la justicia, pero igual dura poco en la cárcel, porque en este país hay fianzas de ricos y fianzas de pobres. Y le han puesto una fianza que a cualquiera de nosotros, mucho más pequeña, no hubiéramos podido salir de Soto del Real. Pero Blesa entró ayer en Soto del Real a mantener conversaciones con el anterior presidente de la COE. Me imagino que habrán estado discutiendo eso que decía el anterior presidente de la COE, de que había que trabajar más y había que cobrar menos, y no han llegado a terminar la conversación porque el señor Blesa ya está en la calle después de haber dado los dos millones y medio de euros de la fianza. Hubo una mujer que se encontró una tarjeta en la calle, que no era suya, fue a comprar y la metieron en la cárcel y después la indultaron porque había un clamor popular en ese sentido. No es verdad, no es verdad que la justicia sea igual para todos. Y la ONCE, ya lo han explicado los compañeros anteriormente, Martín ha expresado perfectamente el acuerdo que ha adoptado el Gobierno, el Consejo de Ministros y que se simplifica sencillamente diciendo que quieren volvernos al nacionalcatolicismo, que nos quieren llevar al tiempo del adoctrinamiento religioso, que nos quieren llevar a llevar la fe a los colegios y no el conocimiento y la inteligencia. Que el Gobierno ha claudicado ante la parte jerárquica más retrógrada de la Iglesia y la Iglesia a los obispos, en lugar de preocuparse en de reprimir tanto a la sociedad que a veces esas represiones les afectan también internamente en sus propios comportamientos porque nadie le puede poner puertas al campo. Se deberían dedicar probablemente más a hacer educación para la ciudadanía dentro de la jerarquía religiosa y menos presiones a los gobiernos para que nos vuelvan a tiempos del nacionalcatolicismo en este país. Tiene tarea la Iglesia para poder actuar en esa dirección. Quiero deciros que de la situación que tenemos en este momento es algo que está pasando ahora, pero es algo que se diseñó hace ya muchísimo tiempo. Se diseñaba en algo que conocemos como el consenso de Washington, hace más de 20 años. Decidieron después también ampliándolo en el tratado de Maastricht y después en el acuerdo de Lisboa que había que debilitar a los estados, que había que debilitar a las democracias, que había que desregular los mercados, que había que hacer desregulaciones laborales, eso que le llaman flexibilidad, que había que tener fiscalidad regresiva, es decir, que pagaran los impuestos la mayoría de los ciudadanos y no los beneficios del capital. Y que había que privatizar las empresas públicas del Estado y que había que privatizar los servicios públicos del Estado. Eso lo diseñaron hace ya mucho en el consenso de Washington. El problema es que el capitalismo popular lo está aplicando ahora de una manera radical. Y lo grave de esto es que no solo lo está haciendo la política de la derecha conservadora europea, sino que la socialdemocracia, que ha dejado de ser socialdemocracia en su más puro origen, también se ha abrazado a estas políticas y fruto de ello son las consecuencias que en este momento se están produciendo en los países de la Unión Europea y se están produciendo también en nuestro país. Estas son las políticas neoliberales las que están haciendo tanto daño a tanta gente. Decía, digo esto porque vendrán elecciones europeas y tendremos que hablar de Europa y tendremos que hablar de la Troika y tendremos que volver a hablar de qué Europa queremos. Y por tanto es algo que seguramente que va a estar mucho ya en el discurso de los ciudadanos. Europa no está tan lejos, está mucho más cerca, está dentro de nuestras casas y de nuestra vida. Y digo que decía un artículo de la Constitución de 1812 de la PEPA, el artículo 13, decía que el objeto del gobierno es la felicidad de la nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen. Esto lo decían en 1812 una Constitución, la PEPA. Doscientos y pico años después nos podíamos hacer una pregunta. ¿El gobierno actual que tenemos en nuestro país es un gobierno que tiene como objeto la felicidad de la nación? El presidente del gobierno me decía en el último debate me decía en el último debate una cosa curiosa. Mire usted, yo sé que estoy tomando medidas que le hacen daño a la gente. Yo sé, a mí no me gusta tomar estas medidas. Y nosotros le contestábamos al presidente del gobierno pues si no le gustan no las tome, dimita usted y además así se quita y tiene la felicidad de no tomar medidas contra la gente. Por eso estamos en la campaña de gobierno dimisión porque creemos y estamos convencidos que este gobierno no está legitimado para gobernar. Y no está legitimado para gobernar porque ha violado sistemáticamente el programa con el que se comprometió con los ciudadanos y ciudadanas. Si hoy hubiera un comité ético de control de programas y promesas electorales tendría un suspenso absoluto la actuación de este gobierno. No voy a relatar en todo lo que ha violado la palabra. Dijo que no iba a abratar el despido, no hace falta más comentarios, que no iba a tocar la sanidad, la educación, las pensiones, que no iba a hacer amnistías fiscales, en fin, hay un relato amplio. Y alguna gente piensa y dice pero bueno, si le ha faltado la palabra se la ha faltado a los que votaron al Partido Popular, a los demás no. Pero claro, el problema es que cuando viola la palabra a los propios votantes que le han llevado el gobierno también nos está jodiendo a los demás ciudadanos y ciudadanas que no le hemos dado el voto ni le hemos dado el apoyo. Rajoy viene a decirnos que él tiene que cumplir con el deber y nosotros le decimos que el deber es cumplir con el programa porque es el compromiso que contrae con los ciudadanos y ciudadanas. Y la última violación, yo creo que es la violación más gruesa de todas, es cuando prometieron y comprometieron crear tres millones y medio de puestos de trabajo. Rajoy se hacía fotos en las colas del paro, ahora ya no va, no le vemos ya en las colas del paro haciéndose fotografías. Y no solo nos ha dicho el día 26 el Consejo de Ministros y el miércoles pasado en sede parlamentaria que no va a crear tres millones y medio de puestos de trabajo al final de la legislatura, sino que además cuando acabe la legislatura a finales del 2015 habrá más de un millón de parados más en este país que cuando entró en el gobierno. Y eso es terrorífico. Esa decisión que la tomó el Consejo de Ministros, esa actualización de los datos macroeconómicos dos días después de que este país estuviera conmocionado por el dato de 6 millones 200 mil parados que conmocionó a la gente de este país, es un crimen económico contra los ciudadanos y ciudadanas, porque le quitó toda la esperanza a toda la gente que se ha formado, que se ha educado, que se ha preparado para prestar sus conocimientos a este país y el gobierno les dijo que no tengan ninguna esperanza hasta más allá del 2015 porque no solo no van a crear empleo sino que seguirán destruyendo empleo. Entonces, ¿para qué han llegado al gobierno? Y hay una pregunta importante y alguna gente dice que hacemos demagogia porque nosotros afirmamos que el gobierno de Rajoy no quiere crear empleo y hay gente que dice pero hombre ¿cómo no va a querer crear empleo un gobierno? Si crea empleo la gente estará más feliz más contenta le votarán más y tendrán más mayoría en las elecciones siguientes y esto tiene raciocinio se lo puede uno tragar pero ¿por qué no quieren crear empleo? Vamos a ir a los clásicos no quieren crear empleo porque quieren tener un ejército de paraos para presionar sobre los salarios de los trabajadores en activo y bajar entre el 20 y el 30% los salarios. Es el compromiso que adquirieron con la COE está escrito pero no solo quieren tener un ejército de paraos quieren tener un ejército de paraos pobres y por eso están recortando un día sí y otro también lo que son las prestaciones sociales a los trabajadores y trabajadoras. Hoy un 40% de los paraos de este país más de 3 millones de personas no tienen ningún tipo de ayuda y ellos lo saben ¿y por qué quieren paraos pobres? Porque nos quieren llevar al modelo bangladesh sería una exageración decirlo en este momento pero es que cuando uno está parado o una está parada y no tienes ninguna ayuda y vas a buscar un empleo vas entregado y coges un empleo de miseria aunque no te den de alta en la seguridad social aunque te den un salario por debajo del salario mínimo interprofesional porque tienes la manía de comer cada día o de pagar el recibo de la luz de tu casa y por tanto la gente va entregada y por eso no se conforman con un ejército de paraos sino que quieren un ejército de paraos pobres para que la clase trabajadora se entregue definitivamente a los empresarios con menos escrúpulos de este país ese es un fondo de problema importante y así no vamos a ninguna parte un país no puede soportar 57% de jóvenes en el paro un país no puede soportar que 30.000 personas hayan marchado a Alemania jóvenes formados en nuestras universidades gente que se han sacrificado y nos hemos sacrificado a los padres y las madres para que nuestros hijos estudiaran y fueran más que nosotros en ese sentido y se pudieran ganar la vida y pudieran aportar a la sociedad los conocimientos que le ha dado la universidad y las escuelas y ahora resulta que los chavales tienen que coger la maleta y tienen que emigrar a Alemania ¿a qué? a prestar su fuerza de conocimiento a Alemania especialmente los de las ingenierías para que produzcan tecnología que después le compramos los países que estamos expulsando a los jóvenes para seguir teniendo dependencias de países que nos exportan tecnología como es el caso de Alemania ¿qué patriotismo tiene un gobierno que permite que pase eso en su país? ¿pueden presumir de patriotismo de alguna manera? hay que rebelarnos por eso hablamos de rebelarnos en este sentido por eso y entre otras muchas cosas le estamos pidiendo al gobierno que dimita porque no tiene legitimidad porque ha violado el programa pero no tiene legitimidad y además decimos que el gobierno está gobernando en una supuesta ilegalidad y esto es más grave el caso Bárcenas el caso de la supuesta corrupción el caso de los donativos de las empresas al Partido Popular cuando eso se demuestre definitivamente y cada vez hay algo más que indicios cada vez hay más evidencias cada vez hay más presuntos culpables que presuntos inocentes cuando eso se demuestre a dónde llegamos pues llegamos a que si las empresas le han estado pagando donativos al Partido Popular a cambio de que le concedieran obras o servicios en las administraciones en las instituciones que gobernaba el Partido Popular significa que han hecho competencia desleal con los empresarios honestos que no han pagado ningún donativo al Partido Popular pero la segunda cuestión es que han hecho daño al erario público a la hacienda pública porque después cuando has hecho esas concesiones ha habido que hacer reformas de proyectos ampliaciones de proyectos porque se han hecho modificaciones y esas son el pago de los donativos por la puerta de atrás por parte de los ciudadanos y las ciudadanas y la tercera cuestión tan grave como las dos anteriores es que si un partido político ha recibido recursos de manera ilegal ha ganado elecciones de forma ilegal y está gobernando de manera ilegal en este país por eso es muy importante por tanto falta de legitimidad falta de legitimidad y posible ilegalidad en el gobierno del Partido Popular se está juntando todo la monarquía no pasa por el mejor momento con todo lo que está pasando no es extraño de que la gente se esté desafectando de la política el jefe del Estado que es el que tenía que dar más ejemplo en nuestro país de principios como la ética y la honestidad públicas porque se supone que es un referente para el conjunto de los ciudadanos descubrimos además de las cosas que conocemos y las que no conocemos que durante 20 años han tenido una cuenta en Suiza y el patriota número uno no se ha dado cuenta o no se ha acordado de esa cuenta tenerla aquí en nuestro país para que pagara los impuestos en España no es extraño Molli que luego haya tanto evasor y tanto defraudador fiscal en nuestro país si el primero que tiene que dar ejemplo resulta que es el primero que está incumpliendo las normas fiscales de contribuir socialmente con la hacienda pública y por tanto con los servicios públicos de los ciudadanos por eso cada vez hay menos juancardismo por eso cada vez hay menos monarquía menos gente que apuesta por la monarquía y están pensando en la adicación Juan Carlos se opone como buen borbón quiere acabar yo espero que se convoque un referéndum en este país y podamos decidir si queremos una monarquía o si queremos una república el argumento de Rajoy es mire usted el estado es como una familia si en casa ingresamos menos que gastamos eso no lo podemos aguantar pero no nos cuenta que el estado no es una familia no nos cuenta que el estado tiene en su mano la capacidad de luchar contra el fraude fiscal y de hacer una reforma fiscal progresiva para que de verdad se cumpla eso que decíamos hoy y del artículo 31 de la constitución española que cada uno paguemos en función de lo que ganamos y en función de lo que tenemos tenemos un déficit en las cuentas públicas del estado si hay 70 mil millones de déficit que gasta el estado más que ingresa así pero el problema es que gasta mucho el estado o el problema es que ingresa poco el estado nosotros pensamos que no hemos vivido por encima de nuestras posibilidades pero si hay gente en este país que ha robado por encima de las posibilidades de este país incluido Blesa ese es el problema de fondo y por qué no quiere acabar con el déficit porque nosotros decimos que se puede combatir el déficit y se puede acabar con el déficit porque no quieren acabar con el déficit porque es con lo que justifican privatizar los servicios públicos después de deteriorar los esenciales como es la sanidad como es la educación y como son el bienestar social y los servicios sociales porque quieren justificar la privatización porque ya no es negocio el ladrillo y porque ahora los amigos de pupitre tienen que seguir ganando dinero haciendo negocio con la sanidad y con la educación y quitándola a los ciudadanos y ciudadanas ese es el fondo del problema y se puede acabar con el déficit nosotros pensamos que sí hay una propuesta que le hemos llevado al gobierno se la hemos llevado esta semana pasada y le hemos dicho lo siguiente queremos situarnos en la media de la Unión Europea somos la cuarta potencia de la Unión Europea España somos la cuarta potencia es cierto nos queremos situar en la media de la Unión Europea en qué nos queremos situar en la media de paro el 12% aquí estáis en el 30% la media en España el 27% ¿por qué no podemos ir a la mitad a la media de la Unión Europea que está en el 12% nos podemos situar en la media de la presión fiscal de la Unión Europea más impuestos pero claro el PP vende un mensaje a la sociedad estos quieren más impuestos para seguir chupando para seguir despilfarrando desde lo público y nos colocan el mensaje a los ciudadanos hasta un mendigo que un día vi en la calle hablando con el otro y escuchaba por la ventana diciéndole uno al otro voy a votar al Partido Popular porque he oído que Rajoy nos va a bajar los impuestos y es un problema y nosotros no queremos subir los impuestos del IVA ni el impuesto del IRPF de la renta de los trabajadores si en este país quienes estamos soportando la hacienda pública el 81% de la liquidación del presupuesto del año 2012 lo financiamos entre las rentas del trabajo los que nos descuentan en la nómina y el IVA que pagamos cada uno cuando vamos a comprar el producto el 80% de los ingresos y el 11% de los ingresos uno de cada 10 euros lo paga el impuesto de sociedades es decir los beneficios del capital de las empresas nunca en la historia de la democracia española pagaron tan poco los beneficios del capital y pagaron tanto las rentas del trabajo y el IVA y nosotros no queremos subir ni el IRPF ni queremos subir el IVA lo que sí queremos es que contribuyan justamente los beneficios del capital las grandes fortunas los defraudadores y los que se llevan el dinero los paraísos fiscales incluida Suiza ese es el problema y se puede hacer es posible o no es posible nosotros pensamos que sí es posible que no estamos pidiendo la luna que estamos pidiendo las medias con la Unión Europea que tenemos el doble de fraude que en la media de fiscal en la Unión Europea sí se puede pero hay que tener instrumentos materiales humanos lo que no podemos hacer es cada día debilitar más la agencia tributaria y no tener recursos humanos y materiales para poder combatir realmente el fraude fiscal ese es el problema de fondo por tanto si lo pueden resolver y si somos capaces y el gobierno quisiera actuar y quisiera actuar en esa línea podíamos romper una parte de ese déficit y cuando no dependamos del mercado exterior para ir a pedirle capital cada día porque tenemos déficit es el momento de plantarnos y decirles que hay que negociar la deuda y los intereses porque hay una parte de la deuda que es ilegítima y porque los intereses son usureros que se han hecho porque el Banco central europeo no compraba deuda directa a los países al 1% al 0,75 si le daba dinero a los bancos y los bancos venían y compraban deuda y especulaban con un 4 o 5% y por eso debemos este año 38.500 millones de euros que es más que lo que se gasta el Estado en toda la administración del Estado incluida la Guardia Civil la Policía y el propio ejército hay que eso no hay que estar pidiendo dinero cada día allí y eso no lo quieren resolver porque no quieren luchar contra el fraude y porque no quieren hacer una reforma fiscal para que paguemos en justicia como dice el artículo 31 de la propia Constitución española hay alternativa le hemos presentado un plan de empleo decimos de dónde se puede sacar el dinero y no voy a entretener mucho de dónde se puede sacar el dinero y qué podemos hacer y podemos ir al 12% de paro en tres años y hay que poner 60.000 millones encima de la mesa en tres años y se puede hacer Mollinedo explicaba aquí también en su intervención de dónde y cómo se pueden sacar los recursos y no lo está diciendo Izquierda Unida lo está diciendo un técnico que entiende la hacienda pública y a partir de ahí lo que estamos diciendo que hay que actuar sobre el empleo y sobre qué empleo primero hay que actuar sobre los que más sufren y quiénes son los que más sufren los de la marcha de paraos del otro día de aquí de Murcia la gente que está parada y que no tiene ninguna ayuda ni prestación ni subsidio ni plan prepara y no tiene nada porque esa gente está en la exclusión social está en los comedores públicos le están robando la dignidad está y un Estado que fuera de verdad social y solidario debería actuar de manera inmediata porque además lo dice el artículo 41 de la constitución española esa constitución que cada 6 de diciembre se vienen a loarla y la engalanan y la ponen de divina la constitución y después al día siguiente la empiezan a violar en todo lo que tiene que ver con los derechos de los trabajadores y trabajadoras y la mayoría temporales sí no podemos dar empleo fijo es imposible hoy en esa primera fase pero la gente puede coger un contrato de seis meses 700 euros cinco horas de trabajo y dos de formación y pueden tirar seis meses y después ir a la ayuda o al subsidio pero rompemos el ciclo de la desintegración social de la gente y se pueden sacar 12.000 millones de euros que hace falta para ese plan si solo con que paguen cinco puntos más los que tienen más de un beneficio de los beneficios fiscales de las empresas con que paguen cinco puntos más los que tienen más de un millón de beneficios se pueden obtener 13.500 millones de euros que es más que lo que significa ese millón de puestos de trabajo pero es que esa gente va a consumir es que el dinero que cogen automáticamente va al consumo va a las tiendas las tiendas venden más los comercios venden más los comerciales venden más productos las fábricas producen más porque estamos en una crisis de demanda porque quitarle el poder adquisitivo a la clase trabajadora está provocando la recesión y está provocando el paro porque repito hay una tonía absoluta en el consumo y en la crisis de demanda que tenemos profunda solo se puede resolver subiendo los salarios que la gente tenga poder adquisitivo que pueda gastar para que se mueva de nuevo la dinámica de la economía y hay más alternativas y hay alternativas en el empleo verde hay alternativas en la reforma de viviendas y en la climatización de viviendas porque ya no vamos a construir más casas pero si hay que reformar las casas hay 13 millones de casas en este país que son viejas y que hay que climatizarlas hay que reformarlas y con la ayuda del Estado se puede hacer y se puede blanquear la economía sumergida ese trabajo de chapuza que va haciendo la gente porque tiene que comer y tiene que vivir y hay que impulsar las energías no contaminantes las energías limpias no podemos seguir dependiendo en este momento de la energía nuclear y y hay que caminar en esa dirección y hay que invertir en Imardema si es posible pero para eso repito tiene que haber una fiscalidad justa luchar contra el fraude y tener recursos en el Estado para ser el Estado hoy locomotora de la economía que hará moverse a mucha pequeña y mediana empresa en este país y que se pueda empezar a generar empleo y una línea de crédito que planteamos de 40.000 millones de euros del Banco Central Europeo al 0,5% que está hoy el tipo de interés para que la empresa pueda de alguna manera también tener resolver los problemas profundos de liquidez que tienen muchas empresas y que están plegando porque tienen un problema de liquidez si hay alternativa si es posible la alternativa el problema es que no quieren abordarla porque están sujetos a la política del capital financiero especulativo podemos poner en valor la política un par de ejemplos no era posible por parte del gobierno y no lo ha sido resolver que no echen a nadie de su casa porque ha perdido el empleo y lo echen a la calle y ha venido el gobierno de Andalucía con una consejería que tiene nuestra fuerza política y ha decidido que si es posible que en Andalucía no se desahucia nadie de su casa y que si tienen que intervenir en los bancos en las propiedades de los bancos en el uso por tres años intervendrán y no van a echar a nadie de su casa si era posible hacerlo y eso reconcilia a la gente con la política y hay que extenderlo a todas las comunidades autónomas y es posible y han decidido que no se va a costar sin tener tres comidas al cabo del día y eso es posible y eso lo podemos hacer en todo el estado los profesores saben que algunos niños y niñas van a los colegios desnutridos y que tienen problemas lo saben perfectamente los educadores en nuestro país y es posible resolverlo y eso repito reconcilia a la gente con la política de una manera profunda reivindicamos por tanto que es posible cambiar en este país reivindicamos los valores de la ética de la honestidad de la política con mayúsculas como planteaba algún interviniente anterior son valores y principios irrenunciables de la izquierda de una sociedad que nos llamamos democrática y participativa que queremos serlo y son valores que son sensibles y especialmente irrenunciables siempre pero especialmente cuando estamos en los gobiernos cuando estamos gobernando es cuando de verdad se nos ve cuando de verdad se sabe cómo somos y cómo actuamos y tenemos que tener pulcritud absoluta porque cada vez estamos teniendo más confianza de la gente porque cada vez la gente nos quiere más no sólo en la pancarta que también sino que nos empieza a querer más en la responsabilidad y tareas de gobierno y en siguientes elecciones tendremos más responsabilidad en ayuntamientos más responsabilidad en comunidades autónomas y probablemente más responsabilidad a nivel del Estado y tocará mojarnos tocará decidir que nosotros estamos en política porque decidimos un día que había que modificar el boletín oficial del Estado y ponerlo al servicio de la inmensa mayoría de la clase trabajadora con mayúsculas y no al servicio del interés especulativo por eso estamos en política crecemos crecemos me dicen que no lo digan público que queda muy mal y que no es diplomático pero yo soy apolíticamente incorrecto o políticamente incorrecto hace dos semanas nos hemos reunido con tres embajadores nos han pedido ellos la reunión no se la hemos pedido nosotros el embajador de Francia el embajador de Inglaterra y el embajador de Alemania este hasta nos invitó a comer en su residencia y cuando se han acordado de Izquierda Unida las embajadas de Francia de Alemania y de Inglaterra porque nosotros siempre estábamos con los embajadores de Cuba de Venezuela de Ecuador en fin con ¿y por qué? tal vez porque están detestando que hay más gente que da más confianza a esta fuerza política cada día hay una encuesta reciente y lo digo en 10 segundos que siempre decían esta gente de Izquierda Unida son buena gente son buena gente para llevar la pancarta para reivindicar derechos de los trabajadores derechos sociales para que la gente tenga atención en la dependencia para que te pongan el medallón de la telealarma en fin para eso esta gente es buena gente pero mira gobernar la economía cuidado con estos que te la lían bien pues es que las últimas encuestas lo que están diciendo es que estamos por encima en la credibilidad del PSOE para gobernar la economía y que estamos una décima en lo que opina la gente comparadamente con el Partido Popular de que podemos gestionar la economía y eso es un antes y un después porque hay gente que nos empieza a ver como que podemos de verdad gestionar la economía en este país porque hay proyectos porque hay programas que se van elaborando para generar la alternativa y por eso vinieron los embajadores y me preguntaban que lo del PSOE no sé si es estructural o es coyuntural yo le decía que no lo sabía pero estaba seguro que era una cosa no era un cambio de caras en todo caso será un cambio de proyecto de fondo porque las caras que más da que más da mi cara o la de José Antonio o la de Lola o de cualquier compañero o compañera lo que cuenta es el proyecto colectivo que tienen las organizaciones que es el que hay que llevar a la práctica y el que tiene que llevar a la gente eso es lo que cuenta no me preguntaron no me preguntaron por la deuda y le debemos entre el sector privado y el sector público más de 100.000 millones de euros para los que os gusten las cuentas más de 100.000 millones de euros a cada uno de los tres países y la preocupación que tienen es si un día tenemos que pintar algo en el gobierno de este país qué posición tenemos sobre el tema de la deuda y sobre el tema de los intereses esa era la preocupación pero por esa no me preguntaron yo creo que lo daban por hecho de que nos entendíamos perfectamente en las conversaciones que manteníamos bien, este es un buen baremo de medir y crecer ¿por qué crecemos? ¿por qué crecemos? ah, es que el PSOE ha sido un desastre cuando ha gobernado es que el PP es un desastre mayor cuando está gobernando y como todos son un desastre pues la gente se agarra ahora a Izquierda Unida y dan más apoyo a Izquierda Unida y por eso estáis en intención de voto creciendo y yo digo eso también y alguna gente dice ¿estaréis contentos? soy un periodista me preguntaba y me preguntan cada día ¿estaréis contentos porque estáis subiendo? y nosotros le respondemos de una manera yo estaría más contento aunque mis hijos trabajaran y mi mujer trabajara y que las mujeres de mis amigos y mis compañeros tuvieran trabajo aunque nosotros no subiéramos yo estaría más contento con eso porque nuestra fuerza política no es un fin en sí mismo somos un instrumento para ayudar a transformar la sociedad junto con otros y con otras junto con más gente que quiera ayudar a transformar esta sociedad frente a esta política capitalista frente a este neoliberalismo y por eso y para eso hay que crear poder poder y el poder es una palabra de cinco letras pero el poder es una palabra de mucho poder y para cambiar el poder hay que tener organización porque para combatir a un poder organizado se tiene que combatir con otro poder organizado y con mucha organización y un día podremos estar en el gobierno pero estar en el gobierno solo no es tener el poder tener el poder es realmente tener el apoyo pleno ciudadano a un proyecto político determinado y cuando los gobernantes los que sean que pongas en el gobierno quieran adoptar de medidas que se enfrenten de verdad al poder económico histórico en este país cuando se enfrenten en serio que el pueblo esté respaldando ese poder ese gobierno y entonces tendremos poder mientras tanto no habrá poder y en eso estamos en ese camino estamos unos venimos de lejos en la organización política unos hace tiempo que decidimos como dije al principio dejar no dejar la pancarta seguir en la pancarta pero también ir a la institución porque hay que cambiar dentro del estado de derecho porque nosotros creemos en el estado de derecho porque nosotros hemos luchado y nuestras generaciones han luchado contra el franquismo por el estado de derecho y por la libertad en este país que no se equivoque nadie y que no nos intenten de alguna manera confundir con otras propuestas en otros sitios y queremos cambiarlo dentro del estado de derecho y por eso queremos crear poder y organización y que es tener organización es saber que hacemos proyectos colectivos que trabajamos colectivamente pensamiento colectivo aportando cada uno nuestros conocimientos y nuestro saber ponerlo en valor transformarlo en programa y después poderlo transformar en gobierno real eso es tener el poder y eso es lo que nos toca ahora porque tenemos crecimiento en las encuestas por encima de nuestras posibilidades esa es la cuestión y por eso necesitamos crecer en esta organización se está moviendo mucho muchos foros muchos movimientos pero compañeros y compañeras a eso hay que darle forma y entro en la parte si queréis más compleja del tema ¿qué futuro queremos? alguien plantea tenemos que unirnos todos las mareas los sindicatos todo el tejido social izquierda unida izquierda anticapitalista todo lo que se pueda mover nos tenemos que unir todos y en un gran frente plantearemos la batalla ¿y creéis que esto puede o debe ser así? este es un debate importante que está abierto en la sociedad hoy y nosotros pensamos que en la política entramos para combatir el poder para tomar el poder para cambiar el poder de manos para cambiar el boletín oficial del Estado pero si un día a la izquierda tenemos el poder es que el tejido social la riqueza de una democracia tiene que seguir organizada es que los sindicatos tienen que seguir con independencia y organizados es que las mareas tienen que seguir si acaso hacemos las cosas mal es que lo que se mueve organizado tiene que seguir existiendo porque esa es la riqueza de una democracia y un gobierno de la izquierda tiene que cambiar con esa gente sí pero cuidado con confundirnos cuidado con monopolizar lo que es todo el movimiento y el tejido social y sindical porque eso es lo que nos garantiza que podamos tener una democracia rica de futuro y una democracia que apueste realmente por la transformación y en eso estamos en Izquierda Unida queremos crear un bloque social y político para contraponer un poder a otro poder pero organizadamente organizándonos de manera seria y sólida esa es la tarea tenemos que tener cohesión interna unidad de acción para dar un mensaje a los ciudadanos a los ciudadanos no le podemos llegar con siete mensajes hay que llegarles con un mensaje después de toda la discusión y todo el acuerdo pero un mensaje porque el ciudadano quiere saber de nosotros qué pensamos del Estado quiere saber qué pensamos del Estado Federal quiere saber qué pensamos de la cuestión de Cataluña y la cuestión de Euskadi y la cuestión de Galicia y la cuestión de Andalucía y la cuestión de Murcia y quiere saber qué pensamos sobre el tema del déficit en concreto qué es lo que después mueve en concreto lo que es la opinión de la gente y eso hay que hacerlo con unidad de acción con debate democrático y con propuesta concreta para que tengamos un discurso creíble un discurso que sea creíble en cualquier parte del Estado un discurso que cuando lo escuchemos en catalán en castellano en galego o en vasco en euskera se entienda que es un discurso que hay un discurso de clase de mayoría social de defensa de lo público de defensa de la democracia de confrontarnos con el pederex populativo financiero de confrontarnos con la Unión Europea con esos que quieren convertir los derechos en negocios lo tiene que entender la gente y esa es por tanto la tarea que tenemos concluyo compañeros y compañeras diciendo que si hay una alternativa que es posible que quieren que nos resignemos que el Partido Popular quiere que se conviertan en partidos políticos con los movimientos que hoy están surgiendo sociales movimientos como el 15M ¿quién nos iba a decir a nosotros hace cinco años que los jóvenes de este país que eran sinónimo de jóvenes que hacen el botellón y que lo hacen bien y que lo sigan haciendo mucho tiempo ¿no? pero ¿quién nos decía a nosotros que se iban a poner en las plazas de los pueblos a discutir de política de economía de bienestar social de los problemas de la gente ¿quién nos decía eso a nosotros? se están repolitizando y tomarán el camino cada uno individualmente que quiera y participará donde quiera y se irá a los sindicatos a partidos políticos o donde quiera pero el PP quiere que se conviertan en partido político porque quiere atomizar a la izquierda porque quiere dividir a la izquierda porque están viendo que el bipartidismo se está hundiendo y les interesa por tanto que mareas corrientes se conviertan en partidos políticos es la vieja teoría del dividir y vencerás eso la derecha lo hace bien en este país y no tenemos por tanto que despistarnos además de que también es probable que se esté gestando una reforma electoral desgraciadamente no lo afirmo con rotundidad pero hay intereses tanto por el partido socialista como por el partido popular visto que el bipartidismo empieza a tener problemas de pensar en una reforma electoral que con un envoltorio de más cercana al ciudadano de más progresista lo que escondan detrás sea un nuevo sistema para que puedan seguir manteniendo el poder aunque no tengan la mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas concluyo por tanto felicitando vuestro trabajo la trayectoria la historia no es fácil resistir pero aquí hemos resistido en tiempos de crecimiento electoral y en tiempos de hundimientos electorales en tiempos en que convocabas un acto en un pueblo y nadie escuchaba nuestros plantamientos y ahora resulta que nuestros plantamientos están abriendo hegemonía entre mucha gente que no pensaba jamás que podía estar cerca de un plantamiento de una fuerza política de la izquierda y eso es importante porque eso se ha hecho por la gente que ha resistido la gente que ha aguantado porque aguantar muchos sabemos lo que significa aguantar en una fuerza política de la izquierda y levantarte cada mañana con una idea en la cabeza por tanto felicitaciones por la asamblea por el carácter unitario de esta asamblea por el que sigamos trabajando sin mirarnos en el ombligo y con la propuesta concreta alternativa que la gente necesite que nos demanda cada día más en la calle y diciendo una cosa que es importante para mí y concluyo con ello hay una película de la vida de Lincoln me imagino que la habréis visto alguna gente critica diciendo que no han recogido lo que era la relación que Lincoln tuvo con Marx en un tiempo determinado de la historia con el marxismo en definitiva que eso lo han eludido de la película pero si había una frase que a mí me gustó especialmente Lincoln le decía a un republicano curiosamente los republicanos eran los que estaban por la abolición de la esclavitud en Estados Unidos y los demócratas ¿qué cambios da la historia? eran los que estaban por mantener la esclavitud en Estados Unidos y Lincoln le decía a un republicano que era muy radical el que quería más abolir la esclavitud hasta el punto de que tenía una compañera que era de color le dijo la brújula señala al norte le decía Lincoln al otro republicano y la brújula la pongas como la pongas siempre señala al norte y yo quiero ir al norte y el norte es la abolición de la esclavitud pero la brújula hay una cosa que no nos dice y es que en medio de ese camino hay pantanos tierras aguas pantanosas hay desiertos hay montañas hay volcanes hay zonas que son infranqueables y hay que buscar los vados los huecos los recovecos pues bien nosotros queremos ir al norte y el norte es una sociedad justa una sociedad igualitaria una sociedad donde lo público es sagrado lo de todos y de todas una sociedad donde el derecho del ciudadano cuando nace tiene que ser el derecho a poder comer a tener un techo a tener una educación y a tener una salud pública no es tanto lo podemos tener y más hoy que tenemos más riqueza que nunca y que mucha gente no entiende que por qué tenemos que vivir peor si tenemos más riqueza que nunca y no lo entienden con razón por tanto en este camino en este proyecto apresionante de crear la alternativa de crear el bloque social y político que estamos planteando ahí están los vados pero lo tenemos que vadear lo tenemos que hacer bien porque al final tenemos que coincidir toda la gente que queremos ir al norte como la brújula y por tanto en ese camino no solo la mano tendida no se trata de generosidad como ya ha dicho aquí algún compañero sino se trata de que este proyecto está hecho para el servicio de la gente de la mayoría social de la clase trabajadora y nos vamos a entender con todos y todas los que quieran caminar en una dirección clara y nítida frente a las políticas neoliberales frente al capitalismo para generar una sociedad más justa una sociedad más igualitaria una sociedad con una democracia en libertad y en el estado de derecho gracias buen trabajo y a seguir y cuando podamos república no lo olvidemos sí pero es que se me levanta aplausos Gracias. Gracias.